Empezamos con el primer ejercicio salto a una pierna como ves acá saltamos tratando de mantener el mayor equilibrio posible en el tobillo rodilla y caderas vamos a hacerlo suave sin apurar para mantener el mejor equilibrio posible ahora vamos a cambiar de pierna para trabajar tanto derecha como izquierda muy importante suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te salen tocamos los vídeos continuamos con el trabajo y ahora vamos con el segundo ejercicio que vendría a ser salto a dos piernas como ves acá es un poco más sencillo pero igual tienes que poner un poco de empeño presionando las piernas avanzas saltas y aterrizas ya sabes deja tu terrible like que así me ayuda muchísimo continuamos con el ejercicio para mejorar así nuestra estabilidad ya sabes suscríbete y activa la campana de notificaciones que es gratis y así me estás ayudando solo suscribiéndote tercer ejercicio van a ser las patadas frontales nos paramos bien sobre el suelo metemos la patada y la sacamos rápidamente cambiamos de guardia igual patada entra sale siempre guardia arriba no olvides de eso muy importante guardia arriba y ahora venimos con el cuarto ejercicio que venimos con el cuarto ejercicio que venía a ser la patada frontal pero esta vez parados en el balón siempre con la guardia alta no te olvides eso es muy importante aquí dejas tu terrible like y compartes el contenido para llegar a muchas más personas cambiamos de piernas cambiamos de piernas igual siempre con la guardia arriba este ejercicio es muy muy bueno porque nos va a ayudar a meter más equilibrio a la hora de meter esa patada nos vamos a enfocar más y vamos a ir mejorando de a pocos quinto golpe superman punch cayendo sobre el balón este ejercicio la verdad que es bastante bueno es bastante entretenido y vas a mejorar mucho con ese equilibrio ya sabes suscríbete y activa la campana de seguimos trabajando siempre concentrados en mantener el equilibrio cambiamos de guardia y empezamos a golpear con la pierna izquierda brother espero que les haya gustado ya saben cinco ejercicios para mantener el equilibrio y poder patear golpear tener más equilibrio en el día a día nos vemos hasta la próxima os